el cariño de la gente con la novela que es lo que más le gustaba que es lo que menos le ha gustado a mí ha gustado mucho lo que más me ha gustado es ver a las familias reunidas ver los niños reunidos y sobre todo poder inspirar porque poder inspirar a la gente me da mucha felicidad que pueda que mi vida o que mi historia de vida pueda inspirar a la gente yo creo que me da mucha felicidad yo creo que es una historia que yo espero que le pueda transformar la vida a muchas personas que le dé moral que le tiene actitud disciplina porque realmente a mí y eso lo que me ha ayudado a ser ciclista bueno rigo se ha especulado mucho sobre su futuro ahorita que se retira que no se retira que qué va a pasar qué va a pasar con rigo vamos a tener rigo para rato o ese retiro cerca no rigo para mucho rato claro pero depende cómo lo quiera ver vamos a hablar en términos de ciclismo en términos de ciclismo tenemos un año más de contrato estamos en una época ya que llevamos de salida la edad también ya 36 36 37 tengo bueno hay esto ya no se acuerda pero no vamos a seguir un poquito más y vamos a ver qué pasa para los otros pero apenas tenga información en la lengua de ustedes listo listo pues ahí quedamos pendientes bañarse o no bañarse antes de entrenar bañarme bueno bocadillo o banano un ciclista una carrera y una etapa de su preferencia no ya me corto con tanta y corta pregunta un ciclista de su preferencia el rigoberto una carrera el tour de francia una etapa la etapa 9 de del tour no de la que usted quiera bueno rigo muchas gracias y bueno estamos en contacto y les damos la mejor suerte a ustedes pues cuídense mucho chaito pues